Continuamos en la venganza, será terrible en la gira europea. Estamos en Madrid, en la Sala Galileo Galilei. Mañana y pasado insistiremos aquí, al aire en Radio El Plata, saldrá la semana que viene. Sí, señor. Y el lunes estaremos en el Colegio Mayor Argentino aquí en Madrid. El Obispo Trejo y Martín Fierro en Ciudad Universitaria, es esto. Y el 18 ya en Roma, en Italia. Hay algunos mensajes del público que está aquí. Aquí hay demandas para usted, Alejandro. Ale, mandar saludos a Copetonas y Retal. Lugares donde hemos sido muy felices. ¿Copetonas y qué? Retal, Pueblos Raros y Los Ángeles. Ese es Reta, Balneario Reta. Ah, Reta, Reta, que está raro. Cerca de Copetonas, sí, sí. Copetonas yo lo conozco, pero Reta, este... Sí, es el balneario que corresponde a Copetonas. Ah, Reta, que se va a poner en San Francisco. El balneario Orense, el balneario Reta, el balneario Claromecó, el balneario Oriente. Sí, para el sur de la provincia de Buenos Aires. Y paralelo había una vía de trenes, cada estación era un balneario y todo así. El balneario anterior a Montermoso es a Uce Grande, que también nos ha dado horas felices. Bueno, este es uno. Muchachos, saluden a Mabel y a Oscar, que escuchan en Bahía Blanca. Ah, bien, están todos en la misma zona. Somos Juan, Iray y hemos venido de Francia por ustedes. ¿A dónde están las personas que han venido de Francia por ustedes? Mentira. Se fueron a Francia por el mismo motivo. Bueno. Se hicieron pasar por franceses para entrar gratis y no lo lograron. Chicos. ¿Qué? Llego esperando años a que vengáis. He obligado a mis amigos de Madrid a escucharos para que me acompañen este día. Una lástima que no traiga la mierda al gran con vosotros. Dice Pichi. ¿Qué hace Pichi? Soy Felipe, no de aquí sino de Uruguay. Te escucho desde el 80. Aquí me bajo los programas a las 24. La venganza será terrible, será... Está conmigo. Ah, no, que a las 24 horas creo que está con el programa. Sí, señor. Creo que dice eso. Muchas gracias por venir. Bueno, aquí somos una pareja consolidada en la que solo hay química. Pero en el lecho la relación no funciona. Debemos separarnos. Queremos un consejo, siempre le oímos Ortega y Gasset. Muy bien. Siempre que formulo preguntas o solicito canciones no leen mi mensaje. De modo que me invitaría a decirles hola. Y esperaré que vuelvan el próximo año. En 15 minutos un empleado estará con usted. Y lo firma, por eso no lo leemos. ¿Quién sea? ¿Dónde está el que escribió esto? Un conceptuoso anónimo. Gracias también a Carlos T. O Jorge Allen que nos envía un poema acerca de la mujer fea. Soy Beatriz. ¿No era Felipe su ratito? Sí. Pero ahora Beatriz. Vine al programa desde el norte de España con mi novio argentino. Vino el miércoles ayer, hoy. Dice que va a seguir viniendo. Trabaja acá, me parece. Bueno. Bueno, Amira saluda a Silvia y Diego en Atlanta, Estados Unidos. Dice que los saludemos como si fueran amigos nuestros. Que Beatriz, que usted conoce a Beatriz. Pero nosotros saludamos muy mal a nuestros amigos. Claro. No le conviene eso. No van a ganar gran cosa. Normalmente venimos a verlos con los amigos y todos los compañeros de carrera. Pero esta vez nos faltaron tres. Bueno. Saluden por favor a Lilian, a Luis y Javier. Ollentes, asistentes. Y hoy ausentes dicen Darío y Sendos Carlos. Que vienen a ser dos. ¿Dónde están? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí están arriba. Ah, por Cristo en el Gallinero. Sí, en el Tribuna Salta. En el Gallinero. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Señores. Aquí, disculpenme, queremos agradecer a Universal Assistance, que es la compañía de asistencia al viajero que nos cuida aquí en la Gera Europea. Tenemos uno que nos cuida. Universal Assistance, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué se le frunce? Tengo el brazo metido, me estoy tomando la presión. En 15 minutos, etc. Señores, ha llegado el momento central de esta presentación, que es cuando nosotros convocamos al integrante de la venganza que vive en Madrid, a nuestra pata madrileña. Para decirlo. Así que, nombremos inmediatamente al gran Luis Piedraí. ¡Bravo! ¿Qué tal? Buenas noches. Qué suerte, qué suerte que está usted aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, fotografiame ese cocodrilo. ¡Ah! Nuestra habitual sección destinada al turismo de avistaje de animales salvajes. Sí, señor. Si me disculpan la involuntaria rima. Sí. En vez de dispararles con armas, se dispara con una cámara de fotos. Hay muchas personas que vienen desde todas partes del mundo, al África, aquí al África donde estamos ahora, para fotografiar bestias. No, bestias, no, animales. Animales salvajes, señor. Bueno, sí, salvajes. ¿Qué sentido tiene tomarle una foto a un perro? ¿Me vengo acá a Nairobi para fotografiar un perro? No, señor. No. Quiero que sea una terrible bestia, feroz. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tú me lo vas. Bueno, aquí es donde... ¿Cómo funciona esto? Sí. Nosotros lo organizamos por grupos. Ah, sí. Tenemos el avistaje diurno. Ah, y nocturno, me imagino. Exacto. Claro. Usted lo adivinó. Ahora, ¿cómo hace uno para avistar de noche? Bueno. Siendo que está oscuro en el África. Les damos... En el África y en cualquier parte donde sea de noche. Sí, sí, claro. Ah, con razón, mire. Pero en la selva no han puesto faroles. No. Le damos unos visores infrarrojos. No me diga. Y cocinamos a las fieras. No, señor. Le permite verlas en la maleza. Sin que ya no vean. Sin que sea en la maleza. Por ejemplo, los cocodrilos no están en la maleza. No, no están. Bueno. Y si está algo está fallando. No, no, claro. Donde fuera que estuvieran, en la maleza o en la sabana. Ah. ¿Es más caro verlos de noche o es más barato? Es más caro. Es más caro. Es más caro. Hay noches de luna llena. Buenas noches. Buenas noches. O tardes. ¿Qué hora es ahora? ¿En África o acá? Sí, acá. Sáquate los anteojos infrarrojos. Yo soy la competencia del hombre que le estaba. Y le puedo ofrecer a usted un avistamiento nocturno. ¿A cuánto pide usted por el avistamiento de animales, bestias? No, usted primero, por favor. Soy un caballero. No, no. Yo no trate de retrasar el programa. No tengo, no tengo el corazón. Pero le garantizamos que el avistaje se consuma. Consume. Se coma. Se coma. Consume. Porque hay empresas que no quiero señalar. Ah, sí. Que los llevan a los lugares donde supuestamente están las fieras y vuelven y dicen, no, hoy no. Ya les digo una cosa. Bicho veo, bicho pago. Sí, 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 sí. No, es que no. No veo bicho, no pago. Yo no saco la plata hasta que no vea el bicho. Yo no diga nada. Es que seamos nuevos ricos y otra cosa es que seamos estúpidos. Así que, diga usted cuál es su oferta. Yo no digo nada. Mire. Bueno, sigo así. Son 50 euros. Ahora mire usted. Bueno. Así no va. Les pregunto a los dos, ¿no? ¿No es peligroso? Eso. O sea, supóngase que avistamos un tigre. Cuya ferocidad es proverbial. Sí. ¿No puede llegar a molestarse el tigre? Y bueno, el tigre. Comernos. Ah, ir por lana. Y volver. Y salir. En ese caso le hacemos un descuento en el precio. Y lo menos que podían hacer. Por miembro consumido, mi hermano. Efectivamente. Ahí lo que se consuma, duele. Escúchame, bueno, pero a ver. Entonces, ¿es avistaje nocturno en la sabana? ¿En qué sentido? Sí, y safari fotográfico. Por supuesto, todos vienen con sus cámaras de fotos. Sí. Ah, las ponemos nosotros. Ah, las traemos nosotros, las cámaras de fotos. No las ponen ustedes. No, las cámaras son de ustedes, de los aficionados a la fotografía. No soy aficionado a la fotografía. Soy un tipo que quiere ver de cerca, ponele un burro. Bueno, pero si usted quiere ver un burro, un burro en el África, lo cual es exótico. No tiene por qué ir a África, ha podido verlo aquí mismo. Puede ir sin cámara, no es obligatorio ir con cámara. Ah, ya me parecía. De hecho, antiguamente, y corríjame si estoy en lo cierto, antiguamente, cuando no aún se habían inventado las cámaras, era más lento. Llevaban padres dominicos que los dibujaban. Efectivamente. Llevaban unos óleos. Todos los expedicionarios llevaban su dibujante. Efectivamente. Y mientras corrían, le decía, dibújeme ese león, Raúl. Y le salía como un tigre con las rayas. Ese y no otro el motivo es por el cual algunos animales se creen ya extintos. Y no es que se hayan extinguido, es que nunca existieron o fueron dibujados muy a prisma. Lo dibujaban mal. El famoso pájaro, lobo o... ¿Lobo? Sí. Pájaro. Yo le temo mucho a los lobos. ¿Podríamos arreglar de no avistar lobos? No, eso no se puede, señor. ¿Cómo no se puede? Ustedes tienen que organizar. Esta selva es muy caótica. No, bueno, es así. Miramos para allá y nos aparece la fiera por allá. Bueno, no, señor. El lobo es muy territorial. ¿Qué significa ser alguien territorial? Yo he conocido muchas personas. ¿Cuándo debo decir de ellas que son territoriales? Por ejemplo, mi cuñado es territorial. ¿A qué alude? Alude, por ejemplo, a que su cuñado no tolera o siente como una invasión. Es él. Cuando vamos a su casa. Claro. Es verdad. Incluso a veces se esconde. Y golpeamos la puerta pero el tipo no sale. Eso es territorial. Dícese de las personas que no salen cuando uno llama a su puerta. Ya te avistamos, le dice. Escúchame, bueno, y a ver, los avistajes nocturnos, los animales que duermen, ¿se los despierta o cómo es? No, pero... Están en la sabana. Ah, con el pie de la sabana, claro. En la noche, en la noche hay acción en la selva. Sí, en la selva también. No, señor. Me imagino, en la carpa. La ley de la misma le llaman a esa. ¿Usted qué cree, que duermen todos los animales de noche como duerme usted? La luciérna gas no. No, y muchas otras fieras tampoco. ¿Qué otras fieras? Dicen que las fieras salen a cazar de noche. Sí. Algunos, bueno, cazan los carnívoros. Sí. ¿Qué? Que cazan. Cazan animalitos que están por debajo de la escala zoológica. Ah, sí. Porque en la escala zoológica, vamos, los proteccionistas trabajan hasta un punto de la escala zoológica. Después ya no protegen más. Sí. Bastante arriba laburan. Usted es un oso panda, todo. Ay, el oso panda, el oso panda. Vamos a cuidar al oso panda. Usted es un mosquito a los pelés. No, olvídese. Se la pasan echándole plis, señor. Sí, señor. Olvídese. ¿Dónde está Grimpis? El proteccionista es muy discriminador. Matando mosquitos está Grimpis, señor. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el carnívoro que salía de noche a comprar no sé qué cosa? Bueno, usted puede ver, es un espectáculo. Que si hay gente que se impulsiona. Y bueno, si es injusto, está en esos menesteres. Y dígame usted, que son la otra compañía. Sí. ¿Qué posibilidad tenemos, discúlpeme, no lo tome a mal, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Somos un grupo de personas que gustan de las emociones intensas. Sí. Y queremos ver qué posibilidad tenemos de ver fieras amándose. El momento del cariño. Somos adultos, vamos. Claro. Me imagino que no será el primero, etcétera. No es el mismo precio, le digo. Ajá. ¿Por qué? ¿Quieren solo mirar? O sacar fotos. Bueno. En principio, sí. Después, si nos interesa, según como se vayan desarrollando los acontecimientos. Siempre somos gente amplia, pero no suicida. No habría ningún problema. No habría ningún problema. Está bien esto. Porque le advierto que los de la otra compañía ya me empezaron a acercar. Es que va a ser difícil que el chancho chifle. Creo que lo decían en un sentido literal. ¿Qué animales están interesados en ver la copula? Bueno, ¿cuáles son los animales más piolas, digámoslo? Sí. Porque por ahí, digo, los más activos, los más espectaculares. Bueno, señor. Elefantes y rinocerontes. Por favor. No, 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 no. Elefantes con elefantes. Ahí me gustaba. Rinocerontes. Hacen ese tipo de cosas, ¿o qué? No nos gusta jugar a ser Dios, pero sí hay que hacerlo... Sí, claro. El cliente me imagino. No pensaba que el elefante fuera... Porque me dijeron que es apenas sensitivo. Sí. El elefante es apenas... Tiene piel de elefante, entonces... Y esto por no hablar, etcétera. Sí. Pero no, no. El elefante no me llama mucho la atención, ¿no? No, no, no. Porque... No, no, no. El elefante... Cebra. Cebra. Cudu. Ornitorrido. Cudu. Ah, es un animal nuevo. Es una forma de práctica erótica. No, no. Cudu es un animal. Es un animal delicioso. Yo lo he probado y... ¿En qué sentido? Gastronóicamente. Claro, claro. Gastronómica y culinariamente. Claro. Ahora, pregúntalos, ¿no? A mí me han dicho que muchas veces viene el tipo, ¿no? El cliente y empiezan a esperar, a esperar, a esperar. Y los animales no vienen. Y bueno, hay que tener paciencia y hacer silencio. ¿Cómo? Hay que hablar bajo. ¡Ah! ¿Están por acá cerca? En cualquier momento puede aparecer una fiera. ¡Ah! ¡Uh! Ahí, miren. ¡Un culo! ¿Lo vio? No. Bueno. No lo viste, no. Se lo ha perdido. Tiene que... No tiene que se lo pague porque ese no se lo gase. Sí. De hogar no escucho nada. Tiene que estar preparado. ¡Uh! ¡Uh! Ese tiene la voz como el de la otra empresa. Parece... Parece un loro. Iba a decir otra cosa, pero este programa se transmite en la República Argentina, Uruguay. Sí. Suena como el kudu. Sí, suena mal. Pero hay programas. Perdón, hay animales, no programas. Sí. Hay animales. Sí. Hay programas de animales también, yo los tengo. Que no hacen ruido. Y sobre todo, son muy peligrosos. A la hora de la reproducción. Ajá. ¿En serio? No andan con caprichitos como usted. Ah. O el resto... ¿Cómo me conoces? No, señor. Me refiero... Usted es muy psicólogo, me favorece. Me refiero a la especie humana, señor. Ah. ¿Quién es? Buenas tardes. Hola. Soy... Alan Quaterman. ¡Oh! ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo te vas? El director del Nacional Geographic. Sí, señor. Y del Animal Plana. El dueño de las minas del Rey Salomón, ese tipo. Así que... Qué bonita esta campera. Es de piel de... ¿Cómo? ¿De qué material es esta campera que lleva usted? Es de cuero de... ¿Cómo se llama? Sí, sí. ¿Quién de cudo? De cú. Sí. Ólame, ólame. Huele como el cudo. Bueno. Mire, yo tengo mucha experiencia y esta selva es muy peligrosa. Sí. Les aconsejo que abandonen el lugar rápidamente. Pero como si vinimos a ver, a sacar fotos. Ya le ha oído, abandone el lugar rápidamente. Se lo digo como amigo y como competencia. Acaso se dé algo muy extraño. ¿Algo muy extraño? No. A los lugareños no les gustan los extranjeros. No. Me lo habían advertido. Son muy territoriales los lugareños. Sí. Son cuñados míos. Pero hay un volcán a punto de estallar. Y estos lugareños interpretan que los dioses están enojados. Y claro. De manera que se están aproximando hasta aquí para hacer avistaje de extranjeros primero. Pero ¿cómo? E ingesta después. O sea, consumación de extranjeros. ¿Qué tenemos que ver con el estado de ánimo de sus dioses y el volcán? ¿Quién es? ¿Dónde está la puerta a todo esto? Acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Ser jefe de tribu idólatra. ¿Ustedes tienen hambre? Habla la misma lengua que él. Y quiero advertir a extranjeros que dioses están enojados. A consecuencia de lo cual, volcán entrar en erupción. Mala plaza de idólatra sentaríamos si no atribuir accidentes atmosféricos a enojo de dioses. Bueno. De manera que, por ser consecuentes con nuestra ignorancia, procederemos a la ingesta de extranjeros. Un momento. Un momento. Hablar con sabiduría. No tratar de disuadirme. Hablar con sabiduría. El jefe de los... Yo digo, ¿alga trascicaníbales sospecho? Sí. Bien. Hablar con sabiduría, pero aquí tener algo para mostrarle. Llamarse sismógrafo. Sismógrafo ser un artefacto que interpreta la voz de los dioses. Cariño, decirle a este señor que se calle de una vez. ¿A cuál de los dos? Al sismógrafo. Y aquí no va a pasar nada. Aquí no va a haber volcán que estalle. Otra vez la puerta. ¿Quién es? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy un cliente nuevo. No escuché nada de lo que ha sucedido. ¿Quién es? Soy el volcán. ¿Estás o no estás? Los dioses se les pasó a los dioses. Ya está. Y dice, ¿para qué? Le quiero decir, como profesor de anatomía. Sí. Que hay que contentar a los dioses con sacrificios. Sacrificios. Bueno, sí. Sacrificios son, por ejemplo, trabajar en un empleo nacional. Claro. Levantarse todos los días a las cinco de la mañana. Sí, ser docente. Mandar a estudiar a los hijos. Vivir una vida burguesa en la sociedad de consumo. Los dioses aceptan esa clase de sacrificio, como se puede ver. Hace rato que no estalla un volcán. Y entonces, los volcanes ni ninguna otra cosa estallan. Bueno, pero podemos quedarnos entonces... Pueden quedarse, pero vamos a dar más información. Más animales. Sí, por favor. ¿Cuál es el animal que se deja avistar más fácilmente? No, y el que más fácil es la manada. La manada... La manada no es un animal. No, pero la manada de lo que fuera. Ahora, tengo multitudes. ¿Cómo la manada? Puse una cosa. En lo del avistaje está todo muy bien, pero yo vuelvo a mi oficina, a mi empleo nacional, justamente, y quiero mostrarle una foto con el bicho. No con el señor. No, pero después... ¿Va a haber tiempo para hacerse la foto? Y en el último de los casos, que no llegara usted a apretar el botón en el momento indicado... Eso. Yo soy un poco lento. O las máquinas actuales son lentas. Sí, son difíciles. Yo en 1938 tenía una máquina que para sacar una foto había que hacer... Y ya estaba. Sí. Ahora nos vamos a sacar una foto con un tipo del público, 25 minutos. Pero eso es el público de este programa. El cliente de un botón se comunica con Australia, el otro le da la cotización de celibes, termina, suena el teléfono y no saca nunca la foto. ¿Cómo es esto? No, no. Aquí, si usted no hacía tiempo, nosotros tenemos los animales embalsamados. Ah, sí. Yo he visto un cartón con un agujero para poner la cabeza. Claro. Eso si usted quiere con todos los animales del... Entonces, ¿para qué me vengo a la África, señor? Y bueno, pero eso es el último de los casos. El cartel que tenemos aquí es precioso. No, pero... Solo hay este y lo tenemos acá. ¿Queremos una selfie con leones, por ejemplo? Sí. ¿Eso tenemos? Bueno, si usted quiere, pruebe. Nosotros lo podemos ofrecer. Si quiere selfie con leones, sin ningún tipo de riesgo, bajo su responsabilidad. Y me han dicho que algunos animales se dejan amaestrar. Sí. Nosotros, en realidad, los tres. Sí. Tenemos un circo. ¿Usted es un domador de leones? No, no. Tengo un circo. Tengo un circo. El circo Hermanos Brothers. Sí. Ajá. Queremos animales que se dejen domesticar. Que no haya... No haya que andar en conflicto todo el tiempo. Bueno, pero también... ¿Cuál es el más sumiso? Uno así seguro para meter la cabeza dentro de la boca, sin riesgo. Riesgo aparente, pero no real. No, mire. Con animales tiene riesgos con todos, pero usted buscará algo espectacular para su circo. Sí, porque yo les metía la cabeza en la boca de un topo y no era igual. No es lo mismo. Le entró la cabeza en la boca de... Terminaba degollado el topo abierto. Usábamos un topo por actuación. Claro. Pero aquí viene... Esto entre nosotros, porque es de la más absoluta ilegalidad. ¿Qué cosa? Contro. Ah, contrasón. Estamos entregando algunas fieras que ya vienen medio amansadas. Ah, canchaditas. Como fíjese, mire esta. Eh, esa. No, señora, acá le estoy señalando. Sin embargo, me gustaba esa. No. Siempre. Mire, un león sin dientes. Creo que lo conozco, es el don de Uívoro, sí, sí. Nosotros en el circo tenemos ahora un león que son en realidad dos personas. ¿Cómo dos personas? Sí. Con dos empleados, uno adelante, el otro atrás. Y alternamos el lugar igual. Sí, por... Como chiste le llamamos melón y melán. Claro. ¿Y usted es el que mete la cabeza? Y... No, no, no. En ese caso no. No, no, vamos a meterla... No haga chiste. No, no, digo, como tiene dos tipos. Voy a poner la cabeza dentro de la boca de melón. Sí, no sé, por lo que es peor. Ya que melón es el que va adelante. Claro. No. Yo soy equilibrista y hago equilibrio sobre el león. Ah. Hay una especie de alambre. Sí. Yo camino sobre el alambre, mientras el león, el falso león, Sí. Trata de morderme, salta, y hace así, incluso con la mano... Como amenaza. Como amenazando y diciendo... Ya vas a ver. Si llegas a caerte, te comeremos. Y ahí es donde se vende y el público se da cuenta. Bueno, pero yo creo que ya ha llegado el momento de empezar con un león verdadero, aunque también funcional a nuestros designios. Sí, o si no ponga la cuerda alta. No trate de ir. no, como usted, no sé si es experto en circo con sus hermanos aquí. no importa, queremos un animal, viejo, queremos un animal porque la gente ya no está viniendo si no hay cosas raras, así como un animal. Nos aclaramos a todas partes en vagones que colgamos de trenes bala. Sí. Está bien el ave y atrás los vagones de nuestro circo. Están balando. Baleando y con las fieras desesperadas por la velocidad. Y, ¿bromo? Sí, probé. ¿Probó hacer bailar a elefantes? Vio que se puede hacer bailar a elefantes. Los únicos bailarines de nuestro circo son pollos. Sí. ¿Pollos? Sí. Hay una chapa que ponemos arriba de unas brasas. Cuando se calienta la chapa soltamos los pollos. No, señor, es una crueldad. Viene un pianista y toca. funcionó 10 años. El lago de los pollos. Sí. Pero precisamos algo más espectacular porque usted vio cómo es esta cosa de la competencia. Y además tenemos que irnos. Sí, claro. Sí, sí, porque no tenemos tiempo. Hacemos equilibrio sobre erizos, o sea, el efecto de caminar sobre el alambre y abajo un lecho de erizos amenazados. Erizos de mar que son los peores. Sí, son los peores. Venenosísimos. Más puntiagudos. Fuera del agua sobre todo. Más punteros en este momento. Exacto. Bueno, mire, nosotros estamos por comenzar la excursión de avistaje. Tengo toda esta gente. Mire la gente que vino. No me digas que gente apurada e indignada porque está tardando mucho. Sí, sí. Ya los voy a atender. No, ya los voy a atender, señor. Ya vamos a... No puede ver alguien que trabaje, no hay caso. Bueno, así que le deseo la mayor de las suertes. No, no, bueno, vamos a llevarnos... Pero tengo que cerrar. ¿Qué te parece, hermano? Me ha gustado el chico. ¿Eh? Me ha gustado el chico para el show. ¿Qué dice? Sí, sí. Sigan hablando en esta lengua que uno no se entiende. ¿Te gusta el chico? Yo vémoslo. ¿Cuánto pueden pedirnos por él? No sé, pero podemos hacer algo con él en el show. El salto al balde desde 50 metros. Discúlpeme, yo me tengo que ir. ¿Por qué no nos acompaña aquí a la trastienda y arreglamos por un poco de dinero usted? Ganamos los dos. Usted nos cobra esto, nos llevamos alguna cosita. Vea, usted acompáñeme. Acompáñeme, por favor. ¿A dónde? No sé. Bueno, señores, se terminó la farsa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuándo me va a sacar de esta máquina de tomar persión? Paus. Aplausos.